El candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo se comprometió ante sindicalistas que de llegar a la presidencia municipal renovará el centro histórico de la capital de Coahuila. Ahí, ante la petición ciudadana de la banderado marrón, dijo que una vez obteniendo el triunfo en las elecciones del próximo día 6 de junio, iniciaría el proyecto. Vamos a hacer de Saltillo un centro histórico donde los turistas tengan ganas de ir a ver y de pasearse y que nosotros los saltillenses nos juntamos orgullosos. Eso lo vamos a hacer con todo, vamos a destinar urbanistas, contratar gente que les sepa ese tema de la Ciudad de México y de otros lados para hacer lo mejor posible. ¿Cuál es el proyecto en continente? No, lo vamos a realizar del 8 de junio al 30 de septiembre y ya lo vamos a tener bien listo y con la información misma que sacamos del ayuntamiento e información de la gente que vamos a contemplar. Destacó que el anuncio de la construcción de un tren eléctrico que comunique a Saltillo con diversos sectores no es una puntada u ocurrencia. No es ninguna puntada de los políticos baratos, es un proyecto ya hecho, ya no más falta ingeniería de detalle y lo vamos a dar a presentar a fines de junio, una vez que ganemos el día 6, con los ingenieros y técnicos que lo realizaron. Dijo que ya ha recorrido gran parte de la ciudad de Saltillo en busca del voto ciudadano. Aseguró que la ciudadanía le favorecerá. RCG Media 24-7 con la imagen de Miguel Cerda le informó Enrique Hurtado. RCG Media 24-7 con la imagen de Miguel Cerda le informó Enrique Hurtado.